Se acabó el amor y el sueño El que le dio motivos a tu vida El que transformó tu alma De niña mujer enamorada El que te hizo llorar con desespero Pero el que te hizo feliz tan solo con verlo Se acabó el amor, ay que lastima Ya no habrá dolor, ni amor, ni nada Ni que haya emoción de esperarlo Con el corazón en la mano Ya no volverás a llorar por él Ya no volverás a reírte Pero nunca volverán a hacerte un daño Ya no te dirán que vives pecando Dile a los demás Que ya no soy tu amante Que por fin lograron separarte Pero diles también Que te digan con quién Que te digan con quién Podrás encontrar El verdadero amor Si tu amante fui yo Perdóname mi amor Me voy pidiendo Dile a Dios Que seas feliz Cuánto dolor Cuánto sufrimiento Y todo porque ellos dicen Que estamos mal Que acaso Ellos lloran por ti Ellos sufren ¿Por quién? ¿Por ti? No Ellos ni siquiera sabrán Cuando tengas tus días de soledad Ellos ni siquiera sabrán El día en que morirás tú Excepto Que por tradición Tengan que venir a llorar A mí dime a Dios Que fin y al cabo Mi fe Está en Dios Dile a los demás Que ya no soy tu amante Que por fin lograron Separarte Nunca volverán Hacerte un daño Yo Donde tú estés Te amo más Pero Es Donde tú Gracias por ver el video.